Hola, hola mis hermanos, Dios me los bendiga. Aquí seguimos en esta serie de reflexiones que he titulado Salmos para la Vida y en esta semana estamos pensando, leyendo y tratando de aprender lo que Dios quiere para nosotros a través del Salmo 122. Acompáñenme con esta lectura. El Salmo 122 dice así, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y ojalá que cada vez que leamos este verso, tu corazón salte de alegría y diga, amén, yo también. El Salmo 122 continúa diciendo, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperado los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios. Buscaré tu bien. La adoración, recuerde, la verdadera adoración surge de acá, del corazón. Usted no puede obligar a alguien a que adore. Puede obligarlo quizá o impulsarlo que físicamente esté presente, pero adorar, eso solo se hace en espíritu y en verdad. Por igual, la búsqueda de Dios, la adoración a Dios, aunque podemos hacerlo de forma individual, Dios desea que lo hagamos de forma colectiva. Que aprovechemos cualquier espacio que Dios nos dé para reunirnos, orar, aprender de su palabra, estar con otros. ¿Por qué? Porque es un anticipo a lo que nos espera como tribus, como nación, un día allá en la eternidad. Ahora, no olvide esto. Vamos a ubicarnos en el Salmo 122. El salmista está convencido que la adoración surge de acá adentro, que hay que hacerlo este momento, esta búsqueda de Dios con otros más. Pero el salmista, cuando ya está dentro de la ciudad de Jerusalén, él se emociona. Y no solo se emociona porque va a adorar al Señor, sino porque él es parte de una familia y su familia es parte de una tribu y esas tribus es parte de una nación. Es decir, él no es un individuo aislado que llega allí abandonado como un huérfano espiritual. No, él es parte de una historia de fe, de una historia familiar. Él es parte de un legado que ha recibido de sus padres y de otras generaciones para estar buscando a Dios una y otra vez. Por eso, cuando entro a la ciudad de Jerusalén, observe cómo la describe. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Y luego dice, oh Jerusalén. Y ese oh Jerusalén es lo que en nuestro español se conoce como un adjetivo de exclamación. El salmista levanta los ojos y dice, wow, qué gran ciudad, por fin estoy aquí. Y agrega, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida. Allí subieron las tribus conforme al testimonio dado Israel para alabar el nombre de Jehová. Si usted fuera israelita, esto es lo menos que podría hacer. Describir a la ciudad, describir el lugar de adoración, emocionarse y decir gracias, gracias, señor. Gracias por estar aquí. ¿Por qué tanta emoción? Bueno, porque la ciudad de Jerusalén era central para el culto hebreo. De hecho, lo es hasta hoy. Si usted tiene la oportunidad de mirar por televisión, todavía en Jerusalén está un pequeño muro que le llaman muro de los lamentos. Obsérvenlo. Hay gente que se pasa las horas y orando, orando, orando. Introducen papelitos, peticiones de oración a Dios y ahí están orando, orando. Los maestros, los visitantes, los extranjeros están orando. Jerusalén siempre fue un lugar muy importante para orar. Ahora, el salmista, al observar la ciudad de Jerusalén, la describe de una manera muy interesante. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. ¿Qué significa eso? Déjame explicarte. La ciudad de Jerusalén estaba construida en aquel entonces de tal manera que cuando usted como visitante la veía desde lo lejos, lo menos que podía decir era, wow, qué hermosa ciudad. De hecho, a lo largo de la historia, la ciudad de Jerusalén, la ciudad, la Tierra Santa, ha sido muy tentador para muchas naciones, muchos imperios, tratar de conquistar. Porque esa ciudad tiene algo que atrae, algo espiritual que atrae a las multitudes, a la gente. De hecho, es común encontrar gente que quiere ir a visitar esos lugares sagrados. Cuando el visitante se acercaba a la ciudad, algo se percibía en el ambiente y la ciudad en su diseño hacía que usted exclamara, wow, qué hermosa ciudad. ¿Por qué? Varias razones. La primera de ellas es que la ciudad estaba rodeada de una muralla, una muralla muy fuerte, muy bien hecha. Y eso significaba que la gente que vivía dentro de la ciudad gozaba de una protección inigualable. Era bastante difícil y en la historia se probó que fue muy difícil conquistar a Jerusalén por sus murallas. Pero había algo más. Dentro de la ciudad estaba el templo y ese era símbolo de la unidad espiritual. No sólo para los que vivían dentro de la ciudad, sino porque era el símbolo de unidad para todos los israelitas que vivían dispersos en muchos lugares, pero que periódicamente venían y viajaban miles de kilómetros para venir y adorar. Entonces para David, Jerusalén, era un lugar donde se respiraba unidad. Era un lugar donde se respiraba que el pueblo de Dios podía estar junto por lo menos una vez al año, de vez en cuando, para unirse en adoración. Era el punto de unidad. Adorar a Dios. A cada tribu se le había asignado una tierra, pero Jerusalén siempre sirvió como el lugar central para unificar a las tribus de manera geográfica y en su adoración. Venían de muchos lugares desde muy lejos, pero estaban unidas por un asunto en especial. Dios, su adoración. Eso es lo que traían en su mente. Geográficamente podían vivir lejos. Territorialmente tenían lugares distintos para poder habitar, pero estaban unidos por adoración a Dios. Esto es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios, Israel, ahora la iglesia, es el máximo ejemplo de lo que significa vivir en unidad. Hechos capítulo 2, versos 44 al 47. Usted lo conoce. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y Dios estaba añadiendo a la gente que estaba conociéndole del evangelio. Ahora, no significa que los creyentes tenían una sola personalidad, una manera de vestir, una sola forma de hablar. No, 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 no. Es incorrecto suponer que todos leyeran, por decir así, los mismos libros, que vestieran de la misma manera, que vivieran exactamente igual, que educaran a sus hijos igual, que tuvieran los mismos gustos. No, no, no. Para nada. Una especie de clones cristianos. No, eso no existía. Porque la unidad no implica uniformidad. Dios nos ha creado con personalidades diferentes. Pero en esa diversidad hay un propósito común, una característica común, algo que nos identifica. ¿Qué es? Es Dios. Ellos creyeron en Jesucristo como su Salvador y Señor. Ellos creyeron en el enviado de Dios. Ellos se comprometieron con el evangelio, con el Señor Jesús. En otras palabras, la unidad es posible no por un esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús. La verdadera unidad es espiritual y está centrada en Cristo mismo, en Dios mismo. El pueblo de Dios es el mejor ejemplo de lo que significa la unidad. Y tengan claro esto. La tendencia humana no es unir. ¿Sabe cuál es nuestra tendencia humana? Separar, fragmentar, dividir, romper. Desde la creación misma. Todos sabemos la historia. Caín no soporta ser el número dos. Así que lo que hace es eliminar a su hermano Abel. Y la historia bíblica dice que Dios se acerca a Caín y le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él responde como un ser humano que detesta la unidad y que busca el protagonismo. Caín le responde a Dios, ¿acaso soy guardián de mi hermano? ¿Acaso soy su cuidador, su ayudante? Sabemos el resto de la historia, una familia destruida por la envidia de Caín. Escuche, la iglesia es la expresión máxima de lo que significa la unidad. No porque sea un esfuerzo nuestro, no porque tengamos muy buena afinidad o tengamos química. La unidad existe, como en el pueblo de Israel, porque el que nos une es Dios. Ahora déjeme darle una aplicación bien práctica. ¿Qué ocurre si un creyente decide desconectarse de los demás cristianos? ¿Qué ocurriría si una de las tribus de Israel decidiera no ir a adorar a Dios? ¿Qué ocurre si un creyente dice, no, no, yo ya no quiero conectarme con esos cristianos, voy a desconectar de la iglesia? ¿Sabe qué ocurre? Entonces la unidad comienza a ponerse en peligro. Sí, y de esto nos advierte Hebreos capítulo 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ya que el pueblo de Dios es el ejemplo máximo de la unidad, a nosotros nos toca preservarla. Y no hay mejor manera de preservar la unidad que conectándome con otros para ayudarnos, estimularnos, cuidarnos y acompañarnos juntos en este proceso de crecer en la fe y buscar a Dios. Hay un caso en la historia de la iglesia cristiana, aquí usted lo ha escuchado. Es el caso de un egipcio llamado Pacomio. Él era un cristiano que quería crecer en su fe, pero no quería estar con otros creyentes. Entonces él decidió sencillamente apartarse, vivir solo en un desierto, en una cueva, oraba solo, buscaba su crecimiento espiritual y no le interesaban a los demás. Pero al paso del tiempo Pacomio se hizo varias preguntas. Por ejemplo, él se preguntaba, ¿cómo puedo yo aprender a amar si nadie más está alrededor de mí? ¿Cómo puedo yo aprender a ser humilde si vivo solo? ¿Cómo puedo aprender a tener paciencia si no hay nadie más con quien discutir? Y entonces Pacomio se dio cuenta que aunque era cristiano, para su crecimiento espiritual necesitaba a otros creyentes. Y Pacomio dejó la vida ermitaña y entonces Pacomio formó lo que en la historia se conoce como el primer monasterio para compartir la vida y convocó a muchos más para compartir la vida con otros. Esto es verdad. Así como el salmista se emocionaba al ver como todas las tribus de Israel se unían para alabar al Señor con una misma mente, con una misma actitud. Así usted y yo deberíamos atesorar esto. No hay más grande privilegio en la vida que ser cristiano y ser parte de una comunidad de fe. Este es lo que el Salmo 133 dice. Recuerda, mirad cuán buena y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí en ese grupo de personas unidos en torno a Dios envía Jehová bendición y vida eterna. ¡Qué maravilla! Estamos sentados a la mesa como creyentes porque nos une el mismo Dios, la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Espíritu y la misma palabra de Dios. Atesore esto en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.